Dedicado para todos los choferes carreteros en la vía Toda mi vida en la vila está En cuatro llantas, un volante Soy chofer de primera Vamos chofercito, ánimo Revisando mis llantas, listo para partir No te dañes carrito, sigue, sigue alejándome Siempre por mi derecha, oiga, baje la luz Cuadres de mi colega, vea, casi me hace chocar Carreteros, compañeros, quien testigo en mi andar Hace corto, sé muy bueno, a casa quiero llegar Carreteros, compañeros, voy pisando sobre ti No te escribes de mi rueda, esperando están por mí No te escribes, caminito, no te escribes, sé buenito A ver, ¿dónde están mis choferes? Camioneros, buseros, traileros, bolqueteros, taxistas, pirateros Todos los del volante Vamos de viaje, eso, ahora Se ha ponchado mi llanta, conmigo aquí te estoy Ábrame esa ventana, quiero aire despertado De tanta curva y recta, mi espalda ardiendo va El cinturón, papeles, oigan, la licencia marchó Carreteros, compañeros, tú que sabes ni sufrir No me pares ni me duermas, aún no quiero morir Me cayó pronto la noche, la neblina asomará No te pierdas, caminito, pues mi virgen guiará Otra vez neblina, no puede ser La neblina no, no Bríndete, bríndete Lunita lunera, alumbra mi camino, alúmbrame No me duermas, caminito Carreteros, compañeros, a mí siempre me has de ver Si es por ida o por vuelta, no me quieras sorprender Carreteros, compañeros, a mí siempre me has de ver Si es por ida o por vuelta, no me quieras sorprender Que no me sorprenda la muerte de mi Que no